¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Cerelli, súper bronceada. Por si nunca habéis visto uno de mis videos. Oigan, es que me hice mi rutina de bronceado falso, que tengo un video en el canal de cómo lo hago, porque tenemos la master aquí de skincare y en verdad no nos ponemos al sol. No existe que yo me vaya a tirar a broncearme. No, con pinturita, pero no la hice a mi hermana. Y hoy vamos a grabar y claramente se nota ahora la diferencia de que ella, te ves muy bronceada, me hace falta broncear. Y yo, ¡pianza! Pero bueno, el día de hoy no es de bronceado. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante porque yo he sido víctima en estos temas y conforme al tiempo vas aprendiendo, vas probando, tienes una experta en casa, ¡eh, güey, ayúdame, güey! Que son productos de skincare que piensas que son buenos, pero en realidad, no, mijita, no. Es nada más la percepción que tienes alrededor de esos ingredientes o esos productos. Entonces, we'll leave this to the master. Primero que nada, lo 100% natural, siento que es una tendencia actual de querer utilizar puros productos 100% naturales y sin químicos ni conservadores, pero, girl, no todo lo natural es bueno ni todo lo químico es malo. Creo que tenemos que empezar a fijarnos más en ingrediente por ingrediente. Como decía en el video pasado, o sea, como referencia, es un no porque una planta sea planta significa que es buena, hay plantas venenosas, y no porque un antibiótico no crezca en un árbol significa que es malo porque está hecho en un laboratorio, de natural no tiene nada, pero en realidad es muy bueno, te cura de cosas que te pudieran matar. Entonces, hay que poner las cosas en la balanza. Muchas veces en el laboratorio se replican moléculas idénticas a la piel e idénticas a la naturaleza, y no significa que sean malas. Y tienen nombres raros, pero no significa que sea malo. Existe en la naturaleza, existe en tu piel, entonces no hay que tenerle miedo a los químicos. Lo que nos lleva al ingrediente número 2. Los aceites esenciales. Yo creo que toda esta tendencia que viene de buscar lo más natural posible se ha guiado mucho hacia los aceites esenciales. ¿Qué qué son? Que yo sé que existe la confusión entre cuál es la diferencia entre un aceite esencial y uno no esencial, o uno base. Yo hasta la fecha me sigo confundiendo, y yo le sigo escribiendo a Evelyn de que, ego, este aceite, pero no sé qué pedo, de que no, no es esencial, no te preocupes. Porque la verdad, tienes que saber de que no sé cuál es esencial, pues no. Para poderte dar cuenta, los aceites esenciales vienen de los pétalos, de los tallos y de las plantas. Los otros son los que vienen de las semillas y de los núcleos, de las frutas. Entonces, tú puedes saber si un aceite es esencial o no, si es de que aceite de semilla de girasol no es esencial. Aceite de aguacate viene del núcleo del aguacate. Aceite de jojoba viene de... Creo que es una semilla. Es la verdad que... De almendra y todos esos no son esenciales. ¿Qué pasa con los aceites esenciales? Número uno, tienen una tendencia de crear muchas alergias. Muchas personas son alérgicas a los aceites esenciales. En Europa, por regulación, las marcas tienen que poner los compuestos de los aceites esenciales que son altamente alérgenos, que muchas veces los ves en las listas de ingredientes al final. Eugenol, cinamal, geraniol, linalol, los ves al final. Entonces, esos son compuestos altamente alergénicos. También hay muchos otros aceites esenciales que son titotóxicos. Palabra rara, ya sé, en pocas palabras, hace que tus células se mueran. Entonces, acelera el proceso de envejecimiento que nadie queremos. No, gracias, no. Queremos llegar a ser mil para los cincuenta. Y por último, te crean sensibilidad a la luz ultravioleta. Entonces, como les decía en el video anterior, por ejemplo, los cítricos. Entonces, tú no quieres ponerte un concentrado de cítricos en tu piel e irte a exponer al sol porque te está haciendo la piel más sensible al sol. Tienes mucha más probabilidad de que te salgan manchas, de que el sol te dañe la piel. Entonces, no queremos aceites esenciales. También existen aceites esenciales que son fototóxicos. ¿Qué significa esto? Ya sé, palabras raras. El aceite esencial se expone a la luz ultravioleta y al aire cuando se oxidan, que eran compuestos altamente irritantes para la piel. Entonces, los aceites esenciales es una súper prueba-error. No lo hagas. Hay productos que lo vienen al final, que lo ponen más como fragancia y en cantidades muy, muy, muy pequeñas, que la verdad, la mayoría de las marcas usan más de lo que se debe, pueden irritar la piel. Entonces, hay que evitar este tipo de cosas. Sí tienen propiedades antibacteriales, antimicrobiales y todo lo que te dicen, pero vienen acompañadas de otras características que no son tan ideales para tu piel. Y por último, ya sé que me extiendo mucho con las aceites esenciales. ¡Tú dale! ¡Puede que se apreender! Pero es algo que también es importante saber, que son una opción muy poco sustentable. Muchas veces también como por querer ayudar al medio ambiente y no queremos químicos y queremos todo natural, pero, girl, para hacer un litro de aceite esencial de rosas necesitas 10,000 pétalos de rosa. Para hacer un litro de aceite esencial de limón necesitas 3,300 limones. De lavanda necesitas 90 kilos de lavanda. Entonces, utilizas demasiados recursos naturales para hacer algo así. Inclusive, muchos aceites esenciales, bueno, varios aceites esenciales se hacen de especies en peligro de extinción como el sándalo y el palo de rosa, también para tener en consideración. Están en peligro de extinción y nosotros untándolos, de que es 100% natural. Aparte, haciendo las más viejas, untándolos y mandando al medio ambiente de que, yes, girl. El famosísimo aceite de coco. No saben el miedo que le tengo al aceite de coco. Lo veo y para mí es de que, no. Todo lo que sea aceite de coco es de que, no lo quiero cerca de mí, gracias, no. ¿Qué pasa con el aceite de coco? Vienen muchas recetas DIY, sobre todo Pinterest, que de verdad, si quieren saber de Stinker, no se metan a Pinterest. Les prometo que es muy difícil encontrar información buena ahí. El aceite de coco es altamente comedogénico. Palabra rara. Significa que tiene alto potencial de taparte los poros, de sacarte granos o textura, el comedón ese que nadie queremos. Puede funcionar para pieles tal vez muy, muy secas y de vez en cuando, tal vez para el cuerpo, si tal vez tus piernas son muy secas, lo puedes usar en las piernas, en los codos. O para rasurarte, porque va acompañado de agua, se lava después, sabes, como son ciertas cosas, pero en la cara nunca. Sobre todo si tienes piel mixta o grasa, evita el aceite de coco en tu cara y en los ingredientes. También hay cierto maquillaje natural que viene de que a base de aceite de coco es de que... Para una base hidratante, para algo por el estilo. Uno que es altamente comedogénico y que también es común es el de marula. Sobre todo que Drunk Elephant tiene su aceite de marula. Como que las personas piensan de que... Yo ese lo uso para el pelo. Es que sí. Yo se robé uno de tu cajón y lo uso para el pelo. Si quieren saber de los aceites que se están poniendo en su cara si son comedogénicos o no, siempre busquen el nombre del aceite y comedogenic rating o índice comedogénico. Probablemente en inglés normalmente hay más información que en español, pero podrían encontrarlo en español. Y por último, sin conservadores. De verdad no hay cosa que me parta más el alma, el corazón y mi espíritu que ver productos sin conservadores. Porque piensas más natural, no tienen los conservadores químicos ni nada por el estilo. Tú no dejas tu carne después del supermercado nada más así. Si lo quieres tener por más tiempo para... O sea, un conservador es el congelador, ¿sabes? Lo usamos como para conservar la carne. O sea, si usamos conservadores en el día a día, si quieres que dure más. Si es una cosa que vas a usar ese mismo día y ya no lo vas a volver a usar, ok, que no tengas conservadores. Generalmente tu skincare lo tienes en un cajón. El punto es que tiene una vida de anaquel más amplia. O a veces ni siquiera checamos nuestras bases que duran 12 meses y llevas dos años con esa madre untando atrás de la cara no sé cuánto tiempo. Entonces, es importante que tenga conservadores. Es súper importante. Y existen muchos tipos de conservadores y no son la mayoría malos para ti. Se han satanizado bastante. Los paraenos, por ejemplo. Todo, que se han malinterpretado los resultados de ciertos estudios que, pues bueno, ya a las marcas no les queda de otra más que dejar de utilizar parabenos y ciertas cosas. Pero si dices sin conservadores, ten mucho cuidado. Probablemente, de hecho, muchas marcas ponen sin conservadores, pero sí trae ciertos productos naturales que funcionan como conservadores. Pero siempre quieres tener las cosas conservadas porque no sabes las infecciones que le puede pasar a tu piel si te pones un producto lleno de microbios. Sobre todo en productos que luego ni siquiera puedes verlos. O sea, que el empaque es oscuro. Pero yo he tenido productos que son medio naturales, que los agarro después de 5 meses y puedo ver la comunidad de hongos. No se imaginan lo asqueroso. Creo que tengo uno guardado ahí para ver si lo puedo sacar. Vamos a poner aquí esta de Tráumate. Y si eso viniera en un empaque oscuro, yo ni me doy cuenta. Me lo pongo lleno de microbios y de bacterias que no queremos en nuestra piel. Entonces, no se vayan por los sin conservadores. Siempre fíjense bien, los conservadores no son malos, son absolutamente necesarios. Y pues bueno, básicamente esos fueron los cuatro ingredientes, ideas, porque no todos eran ingredientes. Sí, pero sabíamos cómo decirle de que qué es esto. Le pusimos a decir los ingredientes. Cuatro ingredientes que piensas que son buenos y en realidad son malos. Y pues bueno, si tienen unas ideas que quieren que hagamos en las siguientes cápsulas. Yo y mi hermana. Mi hermana y yo. Si quieren que Ana y Evelyn hagan, hablando en tercera persona durante adelante. No sé qué está pasando. Ya, ya la estamos perdiendo. Wow, la perdimos. Adiós. Bye. Bye. ¡Chau!